Empezamos con Lady Gaga, quien finalmente hizo oficial su relación con el joven millonario y gurú en tecnología Michael Polanski al publicar en Instagram esta foto de los dos muy acarameladitos. Mientras que Madonna paralizó las redes al ofrecerle a Meghan Markle y al príncipe Harry su penthouse en Central Park West, New York, para que no se muden a Canadá. Y sin filtro, pero con mucha onda, Larry Hernández motivó a sus fans a seguir el ejemplo de estos dos chicos para dejar de poner excusas y ir al jean.